Música Muy buenas a todos, yo soy Cabriola Y aquí al lado tenemos a Keith, pero bueno No os lo voy a enseñar porque él está Sin el pasamontañas, que se lo ha olvidado, ¿eh o no, Keith? Sí, tío, si no me lo pondría, he jurado ¿Dónde te lo has dejado? En casa, ahí, en el casco Con las trenzas. En el casco. Y bueno, ¿dónde Estamos yendo, Keith? Explícaselo tú Bueno, no lo digo, no lo digo, no lo digas Ahora lo veréis. Ahora lo veréis. Pero es para el ¿Qué? Esa es la gran sorpresa Así que ahora cuando la tengamos, se la enseñamos Pues aquí es donde está Keith ahora mismo Cogiendo las piezas, que las ha pedido Le ha tardado como una semanita o así Así que ahora cuando salga Veremos qué es lo que ha pedido Tiene un motillo, ¿sí? Aquí en el escaparate Esta no, esta es fea Hostia, Keith, ahí tienes la factura, ¿no? ¿Cuánto te ha costado? 19 euros ¿19 euros? ¿Y qué es lo que has cogido? Hermano, 20 euros casi Estas tres cosas, ¿sabes? Para tres de cada una, ¿vale? Son tres gomitas y tres espaciadores Creo. Y esto es para el radiador ¿Vale? Para que no le... Porque se ve que se rajó, tío La última vez que lo cambié nuevo ¿Os acordáis que se rompió? Pues lo volvió a cambiar Y cuando lo volvió a usar Se volvió a rajar. Más que nada Por las vibraciones. Se rajó porque no había gomas Así que nada, me he gastado La goma se hace que cuando vibre eso, pues Tenga la goma y no se rompa tan fácil Claro, quita la vibración Supongo que no se rompe el radiador Es que claro, ahora es el radiador Antes era el motor Joder, tío, no para el quad, ¿eh? No para el quad Y la moto tampoco para A ver si ahora se tranquilizan un poco Yo en verdad le tengo el pistón hecho El reglaje de válvulas No sé Ahora veremos Qué tal Bueno, nos teletransportamos al parking, ¿no? Para hacer el tema mecánica Sí, sí, let's go ¡Vamos allá! ¡Wow! Un mes antes, justamente En el parking también Estaba yo ahí Pues intentando solucionar el problema De otro modo ¿Cómo era otro modo? Pues con este tapafugas Y este Limpiador de carburante, digamos Eso decía el mecánico Pero no funcionó No funcionó Y bueno Pues tuve que Soldar el radiador Bueno Pues aquí estábamos Ya con el radiador arreglado Nos lo habíamos recogido De la tienda Ya estaba soldado Y en teoría Pues no tenía ninguna fuga También le compré Un manguito pequeño Que ahora lo veréis Supongo Solo con esas dos cositas Y el agua refrigerante Ya pudimos arreglar el quad La verdad es que No ha sido muy costoso Y tal Pero bueno Cuando te pillan Una mala época Te pillan Una mala época Está claro Como veis Aquí lleno de polvo El quad De tanto tiempo Sin haberlo usado Ya una vez arrancado No le costó O sea La primera Como siempre Y sobre todo Pues mirando Que los niveles Estuviesen bien Por si bajaban ¿De qué te ríes? De ti Que no me gilipollas 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 Vehículos Sí Se le echaba de menos Pero bueno Tenéis que saber Que no hemos Grabado ayer Porque es justamente Pues no sé Qué pasó No sé Pero No se grabó El audio ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que Tiene uno De este mundillo Claro tío Nosotros vinimos aquí A grabarlo Y nos fuimos al final Que cuando tú estabas editando Te diste cuenta Que no estaba grabando El audio Y vaya putada Eso da rabia Joder bastante Pero bueno Aquí estamos otra vez Ayer cuando paremos El vídeo Pues bueno Se quedó el refrigerante Entre las dos líneas No un poco más Y a mí me da la sensación De que hoy Ha perdido Viniendo hacia aquí Desde casa Pues ha perdido Más Más refrigerante No he visto gotas Por ningún lado Donde el suelo O el chasis Y tal Pero No sé Me da un poco la impresión De que De que está consumiendo algo Se ve que hasta Depende de qué punto Es normal Yo no estoy muy seguro De eso Porque cuando lo enciendes Por primera vez Que le has metido El nuevo refrigerante Pues sí Chupa un poco Para rellenar el circuito Pero claro Es que Ha chupado Como bastante Parece ser Tendrás que rellenarlo Y pues ver a ver Si sigue chupando O qué es lo que Pues sí Así que os iremos contando Sobre la marcha Y nada Hoy estamos aquí Pues para probarlo Un poquito Porque hacía mucho tiempo Que no Pues no estaba en funcionamiento ¿No? El pobre LTZ Y nada Pegaremos un par de wheelies O tres Pero no quiero mucho Porque me da miedo Me da miedo Porque pierde Y aparte El embrague También está Bastante duro Y le cuesta entrar A las marchas No sé por qué Oh Está duro ¿No? Demasiado Hice una caca Caca Tú te acuerdas Que tú lo usabas En verdad Y estaba blandito ¿No? ¿Qué? Sí Bueno ¿Qué? ¿Nos damos una vueltecita ¿O qué? Sí Hay rollo Chill No ¿Cómo es? Summer Chill ¿No? Summer Summer Supermoto Summer Se me ha rajado El manguito Porque se ve que Es muy Muy gordo Porque había cinta aislante En el propio manillar Y pues al final Ha terminado petando A ver A ver Cómo Lo arranca Yo ya lo he arrancado Bravísimo Hasta la polla Tío Willy de los lentos Tío Hacía mucho tiempo Que no hacías algo así Oh Holy fucking shit Hermano Como los giras Muy buena frenar Joder Pero se ruste tío Oye ¿Qué? ¿Haces un wheelie de esos Pero lento 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 ¿O qué? ¿Para qué? Porque están guavos Me piden embrague Esos wheelies Tío Sin embrague Lo puedo hacer ¿Sabes? Pero Pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Claro No son lentos Te solo te quedan Me inquieto Claro Y se te va a calar Se te cala Te caes El diablo hermano Vas lento Te diría cuánto vamos Pero no tengo Cuenta kilómetros Parado Oh Se te ha calado Y no te has caído Porque he cogido Umbral A ver Me hago yo uno lento A ver Venga va Lento Lento Lo voy pa' los lados Tío Claro Que se va pa' los lados Es que en moto Es muy difícil Porque es como que La tienes que llevar Todo el rato ahí Muy equilibrada Venga Vamos Will y yo Holy Siempre te llevas A la derecha ¿No? Esta recta Si es por la carretera ¿Tú crees? Sí 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 Claro Claro Oh 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 Diablo, loco Cuidado conmigo que estoy a la derecha tuyo Y que cabrera, como esta Diosdía Se me dio los cazoscillos A Titi, Titi ¿Qué? Ayer me grabaste la historia, tío Un truco que pensaba que no lo habías grabado ni nada Y nada, lo quería hacer ya para Youtube, tío A ver qué truco es, porque ahora no caigo En segunda lo hago Música épica ¿Te has quedado, no? ¿Qué tal, Titi? ¿Has visto el nuevo truco, no? Es el salto hacia el lado Lo malo que te he grabado es por el otro lado Venga, Titi, ahora lo grabas bien, ¿no? Sí, ahora lo grabas bien Vamos, vamos Let's go Al fucking corte Ojo Los hemos puesto al día Y han tenido ahí un poco de dosis de Willys En verdad Ole, ole, míralo Oh, oh, oh Ya le van saliendo mucho mejor Pronto nuevos vídeos también de esa serie Porque hay que hacer los capítulos finales, ¿no? Porque ya en verdad Prácticamente hemos aprendido a girar Sí Hay que ir perfeccionando con los años Y ya está Correcto Pues bueno, gente Esperamos que os haya gustado el pedazo de vídeo Si es así Dejad un pedazo de like Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Mummingos! ¡Vamos más!